We will stand, we will fight, we'll take everything we need We won't lay down and die, this is who we are meant to be There's no second guessing, yeah, we're gonna wear the crown Cause we will stand, we will fight, we won't stop until you all see We're the new kings Hello a todos, bueno nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy el Nakama del Nuevo Mundo Y esta vez vamos con un nuevo video para todos ustedes Esta vez una teoría muy interesante de One Piece la cual he estado pensando Y he visto algunas cosas que me parecen muy importantes de mencionar Así que como siempre antes de empezar me gustaría recomendarles que se suscriban al canal Compartan este video con todos sus amigos y que activen la campanita de notificaciones Ya que si es que no lo hacen YouTube no les notificará cuando se suba un nuevo video Y si todavía no se han suscrito los invito a que se suscriban Ya que el contenido que subimos aquí es muy interesante y espero que sea de su agrado ¿Qué me dirían si es que les digo que la recompensa de Luffy y la recompensa final Ya se nos fue avisada y esto mucho antes Para ser exactos en el arco de la rosa Pues bien, esto hay que tener en cuenta para mirarlo en la numerología que ha existido en One Piece Pues obviamente el 5 es un número que representa mucho a Luffy Su mayor ejemplo es que el cumpleaños de él es el 5 de mayo También tenemos que el 5 en japonés escribe Go Y el 6 tiene muchas variantes de pronunciación entre ella Roku Y otras incluyendo también Mutsu Pero en el viejo japonés se pronunciaba Mu Ejemplo de esto Mutsu 6 cosas 6 días Miuka o sexto día en japonés Además que los kanjis siempre tienen múltiples lecturas Esto se basa directamente en la lectura china Y otra que es basada en el japonés antiguo Pero el número 6 no cambia dentro de estas dos Ahora bien, el número que entró Luffy en el coliseo de The Rosa Si todos recuerdan, este número es el número 556 Un número que obviamente todos deberíamos de tener en cuenta Ya que este fue el que utilizó Luffy en la batalla del coliseo Para tratar de ganar así la mera mera no mi Pues bien, con el capítulo anterior se revelaron datos muy importantes Entre ellos las recompensas actuales de los Junkos Y obviamente del anterior Rey Pirata Siendo esta la recompensa más alta en toda la historia de One Piece Y en el capítulo se nos aclara que esta recompensa no ha sido superada por nada Ni por nadie La recompensa que este tiene 5.564.800.000 berries Esa es la recompensa del Rey Pirata O del antiguo Rey Pirata Hay que tener en cuenta esta recompensa Y grabársela bien Pues esto, mirando un poco las cosas que nos ha mostrado Oda Podría decirse que la recompensa de Luffy va a superar al final a la de Rojo Y obviamente esta ya fue avisada Por eso, si nosotros nos fijamos Es que E-56 es un juego de palabras en el japonés Lo cual significa GOM Además que la gran flota de Luffy tiene 5.600 hombres Otra cosa importante también es mencionar que en la tripulación de Bartolomeo Hay 56 hombres Y otra cosa también es que la recompensa de Katakuri Es de 1.057.000 berries Esto hace alusión a que Katakuri era superior a Luffy Teniendo así el Luffy el 56 y Katakuri el 57 Ahora bien Oda, ¿por qué le da esa recompensa a Roger? Todos pensamos Si es una recompensa Alta sí ¿Pero será superable? Pues creo que sí Ya que al final de One Piece Pienso que Luffy superará a Roger Y la posible recompensa que éste reciba Sería de 5.600.000 berries Así es Superando así la recompensa De Goldie Royal Superando ampliamente dicha recompensa Posiblemente esto puede tener una razón de ser Y esto es porque Oda Siempre hace las cosas con premonición O anticipadamente Por lo que no me parecería muy raro Que dicha recompensa llegue a ser la final Cuando Luffy se convierte en el rey de los piratas Lo cual es muy interesante Y obviamente podría decirse que tiene Bastante similitud con lo que se ha venido viendo Y conociendo a Oda No me sorprendería que ya tenga planeada esta recompensa final Si es que el video les ha gustado No se olviden de dejar su grandioso like aquí abajo También suscribirse al canal Si es la primera vez que miren uno de mis videos Y compartirlo con sus amigos Para que así podamos seguir creciendo Y ser muchos más nakamas dentro de este canal No se olviden también de activar la campanita de notificaciones Ya que así Youtube les notificará enseguida Cuando se suba un nuevo video Sin nada más que decir Hoy yo me despido Soy el Nakama de Nuevo Mundo Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!